Hola amigos, buenos días y bienvenidos a otro día más, ya ando aquí en la chamba Bueno, en lo que dejé ayer pendiente porque ayer me pude hacer otras cosas Voy a toda empillamada, ¿qué día soy? El día de hoy es jueves 1 de julio, ya empezó julio Voy a seguir aquí, no sé qué voy a desayunar todavía, apenas son las 11 y algo Estoy aquí desde las 10 y media Pero quería terminar este audio, ya lo grabé más Es que en estos videos, miren, les cuento un poquito para las que no sepan Estos videos que grabo así, tengo que grabar el audio, es por eso que tengo aquí el micrófono Y pues si no me queda el audio, tengo que volverlo a grabar, volverlo a grabar, volverlo a grabar Y creo que ya me quedó ahí más o menos Y lo que tengo que hacer después es ir acomodando el audio a las diferentes tomas que hay para ir narrando lo que hago La verdad que cuando comencé a editar se me hacía difícil esto, pero ya agarré la práctica Y como son videos de, miren, 4 minutos y luego los termino dejando en 3 minutos porque no me gusta hacerlos tan largos Excepto los que son así de ropa y donde les muestro eso Pues este, es mucho más rápido que los videos de vlogs Los videos de vlogs están un poquito más larguitos Que bueno, se compensa un poco porque tengo que ponerle más efectos, por ejemplo el audio y así Pero pues es lo que ando haciendo, vayan a ver el video Ya, cuando ustedes vean este vlog, ese video ya está, miren Son unas macetitas súper lindas, bueno, lo puedes utilizar para diferentes cosas Así que vayan, 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 vayan a verlo Mientras yo voy a seguir aquí Y pues feliz día, al ratito este, nos vemos la cara Sigo aquí, amigos, miren Otra parte de mi trabajo que es aquí, YouTube Aunque ustedes nada más ven que solamente pues son videos Subir, por ejemplo, aquí ya estoy subiendo el video Oh, de hecho ya se subió, qué rápido, wow Tengo que hacer la imagen porque se ponen estas imágenes Tengo que poner el título, tengo que poner ¿Cómo se llaman? Etiquetas, bueno, es otro tema Pero también tenemos que estar mandando emails, por ejemplo Bueno, yo también estudié esto Que es asistente ejecutivo Entonces todo eso me ayuda a lo que es mi trabajo aquí en YouTube Por ejemplo, responder emails y todo eso Algunas marcas que nos mandan ciertas cosas Por ejemplo, para mi canal de belleza y así Algunos son videos patrocinados, otros no Y pues responderles y todo eso Así que pues nada más, quería mostrarles también esto Pero bueno, tengo que escoger las fotos para esos videos Que es este Y pues aquí seguimos, aquí seguimos Mi casa sí ha hecho un caos Pero pues también tengo que dedicarle tiempo a esto Gracias, papito Gracias, mi amor Venga, dame un abrazo Oigan, ya me dieron las 3 de la tarde Y yo sigo aquí sentada Bueno, ya me paré algunas veces de rapidito Pero Ya casi termina Ya casi termina Ya ahorita, o sea, desde las 10 y media 11, 12, 1, 2, 3 Llevo 5 horas aquí Hice algunas pequeñas pausas Para estar con Katy y así Pero Pero amigos, créanme Es un trabajo digno esto de hacer videos Ya hice la foto para un blog que les voy a subir Es el tercer blog que subo, de hecho Después de mi regreso Y aquí lo pongo rápido Creo que ya me doy a engordar Y pues ya Aquí lo tengo Ya para Yo creo que a las 6 más o menos los voy a publicar No A las 5 voy a publicar Mi video del canal de belleza Y a las 6 O 7 O 8 Voy a publicar en el canal En el canal de vlogs Pero bueno amigos, los dejo Ya hice esto Ya estáis en otro canal Ahora sí, ya Ya me puedo parar a limpiar A cocinar Tengo alguna comida Bueno, ahorita les puedo mostrar que voy a cocinar Pero ya, ya Y a lavarme esta cara Porque no me he lavado la cara en todo el día Y pues ando aquí en pijama Toda la podón Ya terminé aquí de limpiar la mesa Entonces voy a poner Vamos a comenzar de aquí papi Voy a poner a Liam a hacer el abecedario Muy bien Muy bien Ahora vamos con la B Por lo mientras Yo voy a lavar estos poquitos trastes que hay Y aquí arreglar un poco Bueno, estaba cargando mi teléfono Es que el líquido va aquí abajo Muy bien No 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Quieren que les grabé un poquito? Una vez que tengo que poner música. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.